A un asesino, solo el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, asesinó a 15 personas y 6 de los cuales eran niños. José Pino Arriguero, sargento de la Guardia Civil. Maricarne Fernández Muñoz, esposa del anterior. Silvia Pino Fernández, de 7 años, e hija de los anteriores. José Vallarín Gabá, cabo de la Guardia Civil. Silvia Vallarín Caio, de 6 años, e hija del anterior. Emilio Capilla Tocado, guardia civil. María Dolores Franco Muñoz, esposa del anterior. Rocío Capilla Franco, de 12 años, e hija de los dos anteriores. Miriam Barrera Alcaraz, de 3 años. Esther Barrera Alcaraz, hermana gemena del anterior. Y Ángel Alcaraz Martos, de 17 años. Buscaban veros blancos, y por eso atacaron de madrugada. A una hora en que las familias dormían, causando 11 muertos y 88 heridos, por los que el vallar asesino, de ETA, fue condenado a una sentencia firme de 1232 años. Gracias.